La Dirección Seccional de Cali le informa a la ciudadanía sobre una judicialización exitosa de una estructura criminal dedicada a la extorsión. Se trata de la estructura criminal denominada Los Fregoneros, que fue judicializada bajo el direccionamiento de un fiscal GAULA de la Unidad Especializada y la Policía Nacional GAULA. Es así como se logró la captura de nueve integrantes de esa estructura criminal a quienes se les formuló imputación y se les impuso medida de aseguramiento intramural por los delitos de concierto para delinquir y extorsión agravada. Este grupo delictivo ejercía sus actividades ilícitas en el sector del Terminalito, en el barrio Alcáceres de la Comuna Sede de la capital del Valle. Según las investigaciones, se pudo establecer que producto del ilícito, los hoy procesados, obtenían ganancias aproximadamente de 40 millones de pesos mensuales. Asimismo, es pertinente señalar que le cobraba a cada uno de estos conductores la suma aproximada de 10.000 y 50.000 pesos por cada uno de los viajes realizados. Estos conductores, repito, prestan el servicio público intermunicipal y se ubican en este sector de la ciudad mencionado. En las 11 dirigencias de registro de allanamiento, se logró la incautación de tres armas de fuego y teléfonos celulares. Se trata de la octava estructura criminal dedicada a la extorsión judicializada con éxito, un total de 41 personas privadas de la libertad. Asimismo, es pertinente señalar que lo que va ocurrido del año, en esta dirección seccional de Cali, se han judicializado un total de 55 estructuras criminales por los distintos fenómenos delictivos, con un total de 376 personas privadas de la libertad con medida de aseguramiento. Gracias.